Le comentamos que el candidato presidencial, Lenín Moreno, se comprometió a ayudar a los trabajadores autónomos y además anunció que creará el Banco del Pueblo de ganar la segunda vuelta electoral. A continuación, un resumen de sus actividades. El candidato Lenín Moreno manifestó que impulsará desde el legislativo el apoyo en condiciones de trabajo, acceso a financiamiento preferencial y cobertura previsional para los millones de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas del país. Tengan ustedes la seguridad que esa ley de trabajadores autónomos debe convertirse en una realidad en el próximo periodo de la Asamblea. Además, Moreno subrayó que impulsará la universalización de la cobertura de la seguridad social para incluir a los trabajadores y otros segmentos de la población que actualmente no tienen ningún tipo de protección a nivel de salud. Poder cumplir con la universalización del seguro social para todos los trabajadores, en forma particular para los trabajadores autónomos. El postulante de Alianza País se comprometió con cientos de integrantes del movimiento de los trabajadores autónomos que se dieron cita en el sector de Solanda, sur de Quito, a constituir un banco del pueblo, dedicado a otorgarles microcréditos con intereses justos y sin exigir garantías. Que tenga dentro de sí mismo el seguro de riesgo, sin intereses a corto plazo. Moreno enfatizó que en la actualidad los intereses de la banca privada son muy altos. El objetivo es crear nuevas plazas de empleo con base a créditos rápidos y a tasas de interés mínimas. Para evitarles caer en manos de churqueros y evitarles caer en manos de ese tipo de crimen, porque realmente es un crimen cobrar esas tasas exageradas a la gente. Moreno culminó mencionando que los ejes de su política serán el financiamiento para las actividades económicas de los grupos poblacionales de atención prioritaria, como mujeres, jefas de hogar y microempresarios. Santiago Landeta, TC Televisión.